Tú me quieres mi vida, no le digas a nadie que tú me quieres, que tú me amas Tú me puedes eliminar, no le digas a nadie que tú me quieres, que tú me amas Tú me tienes a nadie que tú me quieres, que tú me amas Tú me tienes a nadie que tú me quieres, que tú me amas Tú me tienes a nadie que tú me quieres, que tú me amas Tú me tienes a nadie que tú me amas ¡Chino! ¡Jerbatero! ¡José Luis Borja! 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 ¡José Luis Borja ¡Halo! ¡Aquí de esa destrucción! ¡Aquí de esta llora de mí! ¡No me da llorar! ¡Y me la verá! ¡Suscríbete al cancha! ¡No me da llorar! ¡No me da llorar! ¡Y me la verá! ¡Suscríbete al cancha! 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 No te hagas llorar No te hagas llorar Tienes un beso como Este es el chave del amor mi amor Mi amor Mi amor mi amor ¡Bien, mi amor! 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 ¡Bien! ¡Bien, mi amor! ¡Bien! 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 Juancito del Agustino, que al menos acompaña, ¿qué tal canción? Realmente creo yo que darle a ustedes el privilegio de poder gozar de todo este verdadero encuentro de manera muy especial en esta muy buena celebración tan importante.